Las flores y plantas del show son siempre de Florecer, ya sabes si quieres embellecer tu hogar, regalárselo a los que más amas, ahí encuentras en su plataforma, en sus redes, en el Instagram, arroba florecer.artefloral, toda la variedad de increíbles arreglos que tiene para ti, el número de contacto es el 981-151-420, gracias Florecer. Y muchísimas gracias a Tips Boutique del Centro Comerciales Pueblo, búsquenlo en arroba tips.bootique, gracias. Y se nos fue la tarde mis amores, nos vamos, no hay tiempo para más, gracias por elegirnos, buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes a la 1 y 50 como siempre aquí en Winlac Televisión. Chao.